Así es, y bueno, ¿qué me dicen de las medidas cautelares contra las corcholatas de Morena, Verde, PT? ¿Qué me dicen de las medidas cautelares contra el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué dice? Acatará bajo protesta. Mi querida Laura, creo que estamos asistiendo, pues no sé si al inicio, porque ya lo hemos estado advirtiendo, asistiendo a la madre de todas las batallas rumbo al 2024. Fíjate, Vicente, que yo creo que sabíamos que este último tercio del sexenio era el que iba a ser mucho más fuerte en cuestión, ahora sí que de choque de poder a poder. Y de alguna manera yo creo que siempre hemos sido muy insistentes en que teníamos que empezar a digerir que el que se fuera, por ejemplo, Lorenzo y Ciro y obviamente Edmundo Jacobo del INE, no iba a cambiar verdaderamente en la sustancia lo que del INE saliera. En la comisión de quejas y denuncias, que es la que articula justamente estas denuncias de violencia política en razón de género, está la consejera Claudia Zavala, que es evidente y abiertamente pro Lorenzo y las formas de actuar de Lorenzo Córdoba. Y si bien ya no está Lorenzo como presidente y tenemos a Guadalupe Tadej, le ocurre lo mismo que le ocurre al presidente cuando se trata, por ejemplo, de los cambios legislativos. No tenemos la mayoría y en el INE tampoco hay una persona 100%, más bien el grupo no es 100% apartidista. En el caso de estos, pues, golpeteos muy, muy frontales de parte del INE queriéndole prohibir al presidente hablar de ciertas cosas, es la manera, pues, ahora sí que la manera electoral del loafer. Lo que está buscando este grupo es hacer trastabillar al presidente y el presidente lo dijo el viernes bien claro. A ver, no quieren que yo hable de ellos, no vengan y me pregunten de ellos porque animo que les digan, no, de ese tema no voy a hablar, pasa lo siguiente porque entonces lo van a mandar todo el tiempo. Esta forma que tienen de mandar emisarios a través de personas disfrazadas de reporteros ha sido la preferida y les ha funcionado porque a partir de lo que el presidente dice en las mañaneras es como lo atacan a través de, pues, estas recomendaciones que manda el INE o esta baja tu mañanera o la confirmación a través del tribunal de que se tiene que guardar de decir ciertas cosas en ciertos momentos. Por un lado, y lo he insistido todo el tiempo, este adelantar más de un año, el nombrar a los posibles rostros y nombres visibles de quienes iban a ser los que iban a estar buscando la sucesión dentro del partido, obligó precisamente a que el presidente hace más de un año dijera los nombres y sobre ellos se puso la diana para estar persiguiéndolos, para estar golpeándolos, para golpear al presidente, para que todo el tiempo se esté pensando que es un momento electoral. Y aquí yo quiero ser bien, bien clara. En estas denuncias que han interpuesto a través de la comisión de quejas, están buscando de la parte del PRI, el PAN y el PRD, y seguramente el MC también hace lo suyo, ponerle a todo lo que hace Morena, el movimiento como tal, rostro de situaciones electorales. Y lo que tenemos que hacer urgentemente en los medios, lo que hacemos es decir que los partidos tienen una vida y que en esa vida partidista tienen derecho de hacer reuniones, de decir cosas, de debatir, y lo que quieren es que el presidente caiga como en el error de que todo el tiempo estamos a tres días de la campaña y todo es electoral, precisamente porque es la forma con que tuercen la ley para el golpeteo hacia el presidente. Entonces ese es el lawfare, digamos que en materia electoral, y por eso tenemos que estar súper, súper atentos de lo que dicen, porque lo que buscan justo es callarle la boca al presidente. Lo han intentado todo el tiempo, y si recordamos, Lorenzo todo el tiempo le estaba queriendo bajar mañaneras, que no dijera una cosa, que no hablara de otros temas. Entonces, bueno, pues el presidente por eso dijo, si no quieren que hable yo de ellos, pues que ellos no hablen de mí. Imposible, porque justamente son los dardos envenenados que lanza la oposición para hacer que el presidente hable y por ahí atacarlo.